Que onda, como les va, habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de GTA V Si, así es, ya estamos de regreso porque Xolo ya tiene vida otra vez Verá que si Xolo, ha resucitado, Xolo ha resucitado Ya lo iréis notando en el canal Con la novedad de que hora llueven, chichos Cayó del cielo Me ha arruinado y me... Yo le quité la moto a alguien, no sé a quien, perdón, perdón a quien le haya quitado la moto, perdóneme Todos robando coches a diestra y siniestra Tenemos que ir por los jurados, a ver, esta misión se trata de que cada quien tiene que ir por un jurado solo Yo me la parte Voy allá A ver, espérenme, se me olvidó como se sacan las alas de esta cosa Ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahora sí Ahora sí se los jurito que ahora sí sé como se sacan las alas, ahí está Vámonos ¿Pero quién me empuja? Bien, allá voy ¿Quién me empuja? Allá voy, allá voy Cada quien tiene que ir por un jurado, yo como puedo volar, voy a ir por el que está más lejos ¿Te parece? Y yo por el más cercano que voy en bici Ajá Es que voy en bici Sí, pues es que tú vas en bici, yo voy en... Este va a ir al más cercano ¿Y por qué vas en bici, yo lo? Mi duda es tú por qué vas en bici ¿Por qué es lo que había? Había una bici ahí en medio Y creía que la misión iba de... ¡Waah! ¡Bien! Yo voy por los más lejanos, yo voy por los más lejanos De hecho aquí hay uno A ver No sé si ir por este Aunque presiento que ya vienen por él ¡Oh! ¡Qué buena partida de jefa me di! Me di una buena partida de jefa de este lado A ver Ya llegué a donde está uno de los... De los... Bueno, ese se los voy a dejar a ellos Como ya llegaron Yo se lo voy a dejar a ellos Yo me voy a ir con palomazo porque hay muchos Con palomazo Sí, es que hay muchos Por eso es para ocho jugadores Tenemos tiempo, ¿eh? Creo Sí Y tenemos que eliminarlos a todos No, aquí no ponen ningún tiempo ni nada, ¿eh? ¿No? ¿En pantalla? Bueno, la cosa es que tenemos que eliminarlos a todos Si no, no nos pagan, short ¿Quieres que te paguen? Eso sí Sí Mata Lo quiero Sin cuestionar nada, short Tú nada más mátalos No soy un asesino Oye, esta cosa dispara, ¿no? Según yo recuerdo A ver Esto no va Yo quiero matar y no hay nadie La verdad es que con este tanque No es un riesgo Así Nada más que con atropellarlos Ya Ya maté a uno Vámonos Sobra El que sigue Vámonos por el que sigue Para el que te viste aquí Bueno, como sea Después del seado Como empezamos la misión Ya hasta se me pasó a explicarles Pero No habíamos hecho Ay, no, no, no Y le batí, le batí Cosa no Ok Es peligroso ir en la moto En estas misiones Lo bueno es que aún Lo bueno es que aún nos quedó una vida Lo bueno es que aún nos quedó una vida Disculpe, señor Necesito su hammer Perdóneme, señora ¿Nos quedó una vida ¿Nos quedó una vida o Quien termine la misión termina? No, si matan a alguien más Simplemente él ya no vuelve a aparecer Ah, entonces Si con que termine uno Ganamos Sí, creo que sí Creo que sí Creo que sí Así es, solo Hay uno que va en lancha, eh Sí, hay que alcanzarlo Hay uno que va en lancha Hay que ver cómo le hacemos Pero hay que alcanzarlo Es infeliz No sé, pero yo llevo el híbrido Yo aquí estoy a punto de interceptar a uno A ver Yo también, eh Híjole Va en un deportivo Mi homer no alcanza Va en un deportivo Y mi homer no lo alcanza ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Tu homer Simpson? Voy en un homer No, no le di Qué mal, qué mal, qué mal A ver, a ver Ya estamos dirigiéndonos a por uno Está bien el... Ah, mendigos, policías Ya esténse quietos, hombre Yo solo tengo dos estrellas Y llevo un tanque por el medio de la calle O sea que fíjate Yo tengo tres estrellas Tengo tres estrellas, Shul Hazme el favor Y a que no llevas un tanque A que no llevas un tanque ¿No? Yo sí Yo solo tengo tres Yo sí, solo tengo dos Porque eres moreno A mí ya me van a matar Ya me agarró aquí la policía Me encerró Me enredó en sus marañas de mentira Y no hay nada que pueda hacer yo al respecto Estoy yendo a por otro juradito más Ah, por another Por another juradito Por another juradito Another jurado Another juradito A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está, muerto Ya, vámonos El que sigue El que sigue Vámonos, vamos Llámate a otro jurado Falta uno, eh Falta uno Según mi mapa Dice que solamente falta uno Pues estoy Pues estoy dirigiéndome hacia su posición Con el tanque O sea que va a durar poquito Ya está Muerto Gracias Policías Dice que se está acercando polis Para proteger al resto de los miembros No, hay más, hay más Hay más Sí, pero se me hace que ellos están este Se me hace que esos, esos otros Ay, hijo de su madre Se me hace que esos otros están bien resguardados, eh Cuidado porque vas a llegar con la sorpresita De que están campeados de policías Da igual, si llevo un tanque Es que no me da miedo No, pues es que tú la tienes bien papita Uno que va normal con pistolita Y un coche cualquiera Que le pueden ponchar las llantas en cualquier momento No, 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 Xolo Tú la traes fácil No todos tenemos la vida fácil que tú tienes Bueno, la tendré fácil ahora Oye, oye Está cerca del corralón donde está mi coche Oh, qué bien, oh, qué bien Es más, está cerca de tu casa Ok, me llevo toda la reja, gracias Me equivoqué Rampeo, gracias Ese jurado se suicidó Dios, la he armado aquí Alguien se suicidó, Xolo Alguien se suicidó ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Pues, no muriendo ya es suficiente Sí, claro Eso ya lo sé Pero Quiero ver Madre mía, pero esto sí que está muy proteccionado ¿Dónde está? Te lo digo Está, es una locura de protección A mí no me queda más que soltarles granadazos Hay tanta policía aquí Hay tanta policía aquí A la vuelta Hay alguien ahí Oh, ya me mataron No, ya no vuelvo a aparecer, Xolo Todo depende de ti Tu tanque de guerra Asesino macabro Ah, no Que nos caemos No Todo depende de ti Y de tu tanque Asesino macabro Matón Pero Pero nos quedan tres aún, eh Ojo que nos quedan tres Sí, sí, sí Pero son tres, ¿no? Los que quedan vivos Sí Son tres los que quedan vivos Pero tenemos que llegar A ellos vivos Lleguen, lleguen, Xolo Lleguen Lleguen, lleguen ¡Hala! ¡Hala! Que me he quedado sin misiles Si tan solo hubiese Oye, Dragon Life Tiene un coche blindado Y también trae una torreta arriba Con misiles ¿Qué le pasa? No, pero es que me he quedado Me he quedado sin misiles O sea, voy a palmar Sí, pero Dragon Life Tiene un coche blindado Y trae misiles Su coche Lo veo Va a toda velocidad Por el jurado Él no se anda con mensadas Él va a llegar Y pum Adiós Y se acabó Ay, a mí me van a matar también ¡Me van a matar! Pero si vas en el tanque, Xolo Yo lo intento No, no Porque me he bajado del tanque Porque no tengo munición Así que me he bajado del tanque Me van a matar Pero bueno ¡Vamos! De momento no me matan De momento voy bien De momento voy bien Vamos a ver a Xolo A ver qué está haciendo Quiero ver cómo lo matan No, pero si estaba muerto ya Estaba muerto ya A ver Venga, va Que nos montamos en el tanque otra vez ¡Vamos rápido! ¡Sube, Xolo! ¡Rápido, rápido! Ahí está ¡No, no, no! La estás cagando, Xolo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está Que se mueve solo Que se mueve solo Xolo se anda trepando Bajándose Trepándose Y bajándose Están atrás de mi casa ¿Qué les pasa, locos? Te lo dije Es vecino tuyo Es vecino mío De haberlo sabido, tío Es tu vecino De haberlo sabido No sabíamos que era Spiderman No sabíamos que era Spiderman Pero ahora sí lo sabemos Tu vecino y amigo Spider Spider, Xolo Spider Spider Spider, es verdad Es... Spider Spider ¿Qué? ¿Ganamos? Spider ¿No eliminaste a los miembros del jurado? Oh, no puede ser ¿En serio? ¿Qué mala racha? ¿A caray? ¿Ahora dónde me dejaron? Bueno Segundo intento Tenemos que defender El honor de la cruz, señores Vámonos Sobres de los... ¡Aaah! ¡Ostras! Un DeLorean O algo así Bueno Tenemos una vida menos, señores Vámonos Me acabo de suicidar, Xolo Me voy con Dragon Life ¿En serio te has suicidado? Me quise bajar Ya Chicho ya se suicidó también O sea que él ya no vuelve a aparecer Porque ya no había vidas ¡Epsilon! ¡Tío! Necesito un coche Un deportivo Este de aquí, este de aquí Este deportivo me sirve Lo siento, señor Señora ¿Por qué siempre son señoras Las que traen coche? Eh... Porque son las que llevan los pantalones En la relación ¡Vamos, vamos, vamos! Vámonos, vámonos, vámonos A ver Tenemos que buscar La ruta correcta Para irnos Por los locos estos No, no, no Hay que defender el honor Hay que defender el honor De nuestra crew Tenemos que defenderlo como nadie Defenderlo como nadie A ver, yo ya estoy yendo a Bruno Es que Dragon Life va rápido Dragon Life Fast and Furious Va fast and furious Dragon Life Que voy dentro de un DeLorean Escacharrao Órale Torreta arriba ¡Qué buenas frases! Sí, te dije que traía ese coche Y no te acuerdas que te dije Que Dragon Life viva en un coche bien raro Que traía torreta y la brigada Mola No, pues es que Mola Así no, solo Así como ¿Quién va a poder contra Dragon Life Con semejante power? Sí Y sobre todo Pasta Entre 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 Palomazo Y Dragon Life Hacen una guerra mundial Ellos dos solitos Ya ves Son como Son como Corea del Norte Y Estados Unidos Tienen un montón ¿Quieres triunfar como asesino? Piensa como Donald Trump O como 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 O como Shen Lee Yeong Ah, no ¿Cómo se llama el de El es norcoreano? Eh, es Kim Kim Jong-un Eh, sí Piensa como Kim Y serás el mejor de los asesinos Bueno, por lo A ver Por Piensa como Donald Trump Y serás el mejor de los asesinos Por lo Por lo menos es optimista el hombre ¿Sabes? Tiene mucho Tiene mucha autoestima, ¿no? Por lo menos Tiene mucha confianza en sí mismo Eso es, eso es Tiene demasiada confianza A ver Tócale nada más que un huevo A No los huevos, ¿eh? Tócale nada más que un huevo a Estados Unidos Y me lo cuentas Uh, escuché algo Escuché un plomazo Ah, no Lo que escuché fue un palomazo Realmente Escuché un palomazo Ah, también Solo se fue No Solo se fue ¿Cómo que solo se fue? No Sí Se han ido todos No ¿Qué ha pasado? Te fuiste tú ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dale, dale Dale, dale Eso Es buenísimo No, hombre Somos un equipo Pero Excelente equipo que somos, ¿eh? Excelente equipo que somos Yo voy con It's the Spartan Somos unos asesinos A Sanger Veria No más Yo conduzco El disparo Y todos felices ¿Por qué me desconecté, huevón? Ah, caray, huevón Tú Continuar sin mí Huevón Tú que te largaste A media batalla Y luego dices Que no eres cobarde 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 Se largó a media batalla Nos tiró ¿Sabes lo que yo? Nos dejó tirados a media batalla No A mí Dragon Life me tiró del coche en marcha Y entonces morí Este Nosotros íbamos por el barco Pero creo que no es necesario Porque Ya se lo echó Dragon Life Sí, claro Dragon Life ya se lo echó Entonces Tenemos que ir por otro Sí Dejaste a Dragon Life solito Qué mala onda, Sholo, ¿eh? Eres pésimo Compañero Pésimo Mi internet se fue a la puta Sí, pero ¿cómo es que la llamada no se cortó Y nada más saliste de GTA? A la fruta A ver, así por curiosidad ¿Tienes conectada tu consola por cable O la tienes por Wi-Fi? Por Wi-Fi Ahí tienes tu respuesta Allí tienes tu respuesta, Sholo Es posible Pero solo hay una cosa Que no puedo tenerla por conexión Porque no me llega el cable Ah, pues compro uno grandote Tan baratos que son Te cuesta como 10 euros Tenemos un cable de 20 metros, Sholo No creo que el modem esté a 20 metros de la consola Eh, no Está en la salita Y está a dos habitaciones alejadas Son 10 euros, Sholo 10 euritos nada más Lo que te gastas en un refresco Y unas papas Pues sí, debería comprarlo Pero es que siempre me había ido bien Vamos, vamos, vamos Siempre me fue bien Siempre me fue, güey ¡Hostia! Que me chocó por aquí Es que aún estoy yo online ¿Sabes? Yo estoy en una sesión Yo solo Es como si me hubieran expulsado ¿Me invitas? A ver Bueno, lo que pasa es que está dentro de la mesa Hay que alejarnos de la gasolinera Porque si la revientan Nos revientan junto con ella Está dentro de la tienda No, ya Ya está muerto Vámonos Por el que sigue Vámonos por el que sigue Sin Sholo Porque Sholo Se fue No, sin Sholo se fue Ya no volvió Pero estoy aquí apoyándos Tenemos que ir por los otros tres Ahora sí Estamos en la parte crucial de la misión Matar a los tres Locos Que A los tres locos Que Uy A los tres locos Que están protegidos por policías Vamos, vamos Concentrado Concentrado, Epsilon No permitas que nadie te pueda matar Epsilon No permitas No permitas Vamos Bien Qué buena curva Mira Epsilon Te estoy viendo desde acá ¿De dónde? ¿Estás de espectador? Estoy en el cielo ¿Entraste como espectador? Es que te moriste Sholo Tú no te diste cuenta Pero en realidad no te fuiste de la sesión Te dio un paro cardíaco A medio camino Y valiste Chetos Estoy en el cielo Eso es lo que ocurrió No, pero no lo estoy viendo Matadlo, colega Matadlo Matadlo, colega Matadlo Caramba Fuerza Saiyajin Para hacer una Genkidama Conjunta Tal Híjole, no Palomazo se murió Palomazo se murió ¿No quieres mi poder? ¿No quieres mi poder para la Genkidama? Bueno Vámonos No Epsilon no quiere mi poder Vámonos, vámonos, vámonos Es que estoy concentrado Sholo Perdóname Ya lo sé Estoy concentradísimo aquí Un paso infalso mío Que soy el que va conduciendo Y valió gorro toda la misión Otra vez Y catapún Y catapún Perdimos Y esos 10.000 morlacos Se van por el drenaje No quiero que se vayan Los 10.000 morlacos Sholo Oye, ¿y no te puedes reunir A la sesión? Deberían poner esa función ¿No? De que ok Se me fue el internet Pero como ya estaba Yo en la lista de invitados Vuelvo a entrar Y me Y continúo en la sesión Como League of Legends Por ejemplo Cuando Te sales del servidor Entras y vuelves a entrar A la sesión Como si nada Dices Ok chavos Se me fue el internet Lo siento Pero ya volví Eso es Esa función Ah, que la fregada Esa función les falta Rockstar, págame Rockstar ya Te di una grande idea Págame Necesito que me paguen Estoy escaso de dinero Necesito dinero Páguenme Necesito dinero Pero la situación Está crítica Ahorita Ay Espera, espera Espera Ya voy, ya voy Ya vamos llegando Ya vamos llegando Tranquilo Spartan Tranquilo, tranquilo Yo sé que tienes ganas De matar Tranquilo Relaja tu sed De Uy Lo explotó muy cerquita De nosotros Y casi nos revienta A nosotros mismos No, pero creo que no puede Porque como es su bomba No nos puede matar A nosotros Si estoy en lo correcto No puede matarnos A nosotros Falta uno Falta uno Falta uno solo Esta misión está por terminarse ¿Me estás viendo a mí O a quién estás viendo? No, a nadie Si estoy aquí parado ¿Cómo que parado? ¿En medio de la nada? Estoy haciendo locura Ah, yo pensé que estabas Como espectador Aquí en la misión No, que va ¡Quítese, policía! Hombre ¿Quién lo manda Estarse atravesando? ¿Quién lo manda? Aquí la pegada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos acá tratando De asesinar Estamos acá tratando De asesinar ¿Pero los que están protegidos Por la poli o ya? Es que acá hay uno Pero el de antes Digo, los que están protegidos Por la policía O los otros Ya ¿Ganamos? ¡No! No eliminaste a los miembros Del juramento ¿Qué pasó? ¡Faltaba uno! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Puedes creerlo, Xolo? ¿Por tu culpa? Perdimos No No es por mi culpa No digas eso Sí, Xolo Por tu culpa Perdí Bueno, señores Pues hasta aquí Vamos a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les estoy manejando Sin ver la pista No puedo creerlo Espero que les haya ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡Ah! ¡No! ¿Vas a terminar de una vez? ¡Ok! Hubiera sido épico Que hubiera podido manejar Toda la despedida Sin morirme Pero no No funcionó Espero que les haya gustado El gameplay del día de hoy Si les gustó Ya saben que dejar su like En la parte de abajo No cuesta absolutamente nada Es totalmente gratis Y con eso apoyas la serie de GTA V Para que siga saliendo Si es que se le pega la gana Al buen amigo Xolo Si no, pues Seguiremos Suspendiéndolo O dejáis muchos likes O se terminó esto ya Porque luego ya ven Que Xolo sale con sus cosas Y pues ya valió gorro GTA Pero de todos modos Voy a hacer lo posible Para que de todos modos Xolo no puede grabar Yo si grabo GTA V con ustedes Igual yo me devierto demasiado Con ustedes O hacemos directo de GTA Aunque esté yo solo Ya veré como le hago Pero les prometo que ya Vamos a pasar más tiempo En GTA V Para que no lo extrañen Demasiado También recuerden Que mi canal de Twitch Está aquí abajo En la descripción Es gratis Seguirme en Twitch La suscripción es opcional Para la suscripción Si que te cobran Ahorita está el 50% La suscripción Pero eso es opcional Si no te quieres suscribir No hay problema Si quieres apoyar el canal Muchísimas gracias por eso Pero si no Nada más con que me sigas En Twitch Ya con eso te vas a enterar Cada vez que yo haga Un directo Y pues vas a poderlos ver De forma gratuita No hay ningún problema Con eso No se preocupen No hagan caso A esos que dicen Que cobran por ver Los directos de Twitch No es cierto Es tan gratis Como YouTube Así que no olviden Seguirme en Twitch Para que no se vayan a perder Estos buenísimos directos Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Chao Yeah 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 Hola madame ¿Me regala su camioneta? Mis movimientos sensuales La obligan a regalármela ¿A poco no? ¿A poco no señora? ¿A poco no? No, no le acelere señora ¡No le acelere! ¡No le acelere! ¡Ya frené señora! Ok Gracias Vieja loca Tú también Muérate Vas a pagar por lo de la vieja loca Esa La loca ¡Vamos! ¡No le acelere!